Yeah, Mikey Angelo, J.J. Music, The Twins, what up, masacre musical, en el nomad llanto, No, 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 La fama es peligrosa en esta vida loca, te sube hasta las nubes y después te desenfoca, Juras que estás duro como roca, desbalas como foca Te quedaste en coca, con Cristo nadie choca En esto no existe nadie que te santifique Si no empiezas a vivir lo que predique Échale pique y decide de corazón cuál es tu lado Porque Cristo nunca podrá ser burlado Pero que te la pasas asustado, te quedaste escondido Cuando estabas arriba te metiste en lío Aquellos que vacilaban contigo es sencillo Que te dejaron el bolsillo vacío Sabes que este mundo va prisa, si te zafas te pican Si te quillas de listo te identificas Por guillarte de bravo, te dieron con el cabo Y saliste corriendo como el fideic del pavo Se acabaron los chavos, te quitaron el carro Te quedaste sin mujeres, ya no eres el bravo Tú sabes cuál es el protagonista El que dio la vida y en sus manos dejó meter los clavos Quieren reconocimiento, andes de la verdad Quieren llegar a la luna No les interesa vivir en la santidad Vamos a tener oportunas No, 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 no Yo no canto por cantar. Para empezar, quiero agradecerle al rey de reyes, ya lo ripotete de hacer realidad. Mi sueño, mi meta, proyectos en la cual voy a demostrar mi talento, destreza y versatilidad. Para poder demostrar que con lo mío comparado con lo tuyo suena bien humilde. Y lo tuyo suena absurdo, todo por ganarse a comer, soy fama total. El mismo dinero te hace saranana, la vida no se compra como una moneda de dos caras. ¿Qué pasa? Tu dinero, tu mujer es lo que te compara. Dile Angelo, ¿cómo es? Quieren reconocimiento, andes de la verdad, quieren llegar a la luna. No les interesa vivir en la santidad, mamá tiene infraestructura. Los cantores de la Paz y jeje, armonía para tu vida. Dando lo mejor día tras día Haciendo melodía como quería Ok, aquí no hay break Estoy por lejos Dando la pisa y papel Grabando canciones Dándole la roda al break Para que me critique Haciendo fin de afuera No se me explique Esto es legal Ángelo, dile que se ubiquen Dándole oxígeno pa' que respira Haciendo diferencias Lo que me lo pide Ya te dije Entonces quiero los pezos Barrera subiendo que el hora Aguanta la pena Dito y que la cena Para que veas No, 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 no puedes parar Haciendo música para que Mereza y perecen Y dicen No, no, no puedes parar Te he dicho ya que yo no canto por cantar No, 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 no puedes parar Oye, esto es real La fama te hace olvidar De donde Dios te sacó A la humildad En el futuro comercio y vanidad Dito y Quieren reconocimiento Andes de la verdad Quieren llegar a la luna No les interesa vivir en la santidad Haciendo dinero y fortuna No, 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 no Oye, en el J Estudio, JNC, con the Twins, Iván y Franklin Ya tú sabes cómo es, Mura, no más llanto Puerto Rico y Venezuela 2012 Iba aquí Franklin The Twins La razón perfecta, no machiando Iba aquí Franklin Oye ángelo, partimos el beat No machiando No more cry En inglés, pa' que lo sepan The Twins Y a moita música Autodición La razón perfecta, no machiando